muy bien tía maría este es el maíz ya remojado y ahora que sigue hervido así y ya lo pones en el mecate ahora orale es que es poco a poco el proceso de amar y sí aquí estamos con tía maría hoy nos va a preparar un licuato le que les parece de hecho es un postre prehispánico muy oaxaqueño y que no puede faltar a diario en muchos domicilios en muchas casas de nuestro oaxaca es parecido como algo así como una gelatina pero este con un sabor más especial miren y ahí está miren cómo está este moliendo aquí tía maría lo que es el metate a todo lo que da ahorita a todo lo que da y ahí va poco a poco estas son las manos mágicas y trabajadoras que estábamos encontrado estamos encontrando en muchos lugares de nuestro oaxaca y claro no importando la edad aquí es donde el metate cobra vida ya cuántos años tendrá este metate tía maría tiene poco sí mi matate tiene cerca de 40 años hijo el mío así el otro sí el otro le digo tía maría y que más comidas se pueden preparar así a través de un metate muchas verdad muchas sí verdad un pipián de nopalitos órale un este un amarillo de gallina de gallina criosa órale ya va quedando verdad tía maría no 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 estás molesto ya tiene esto un montonzote mire después de un buen rato aquí estar con el metate y es que de hecho también se puede hacer en licuadora pero siento que se pierde el encanto verdad no en licuadora no es bueno no 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 y como el metate como el metate ya quedó lista la masa ya quedó lista ya órale pues ya ahorita me diste que es lo que sigue ajá y a dónde hay que llevarla ajá así es como va quedando esto pues poco a poco se va haciendo lo que es el licuatole ahora aquí en la cazuela sí voy aquí lo que es lo que va a hacer tía maría voy a meter la masa así le digo tía maría y cuando sale está a vender el licuatole como la ha ido porque el chilatole me dijo que salió una vez y no no lo vendió y el licuatole parece que es más antojoso no hay como el licuatole no hay verdad no pues a mí siempre me han dicho que mi atole y mi licuatole sí a nadie me sale bien el licuatole ah no o el atole que venden ahora ah qué dicen quién sabe bueno es una opinión no ajá pero de hecho a veces noto que ya la gente no está haciendo mucho el licuatole sí de repente no lo hacen y por ahí la costumbre de de ahí de ese postre digamos se va perdiendo poco a poco sí pero qué bueno que usted tía maría pues le gusta hacer esto todavía me gusta ya está estoy preparando la lumbre y la lumbre para qué va a ser tía maría para la olla sí ahora la olla se va a lucir con digamos con esta preparación ajá sí porque la vez pasada fue con el chileatole sí pues a ver qué más comidas nos sigue preparando tía maría porque pues la gente está muy emocionada con usted sí le mandaron muchos saludos en el vídeo anterior y dice que pues no deje de hacer sus comidas sí que no se desanime que si el chileatole un día salió a ofrecerlo ajá que no se desanime porque pues hay gente que pues a veces no valora mucho o un poquito por lo menos sí lo que es parte importante de nuestra gastronomía oaxaqueña sí es cierto ahora que este vamos a vamos a hacer aquí colar y es que todo tiene su proceso lo vuelvo a mencionar no es nomás se hizo el nicuatole y listo no tiene su proceso ahí se está colando mire sí está colando sí no es usted zurda no por aquí es donde se va colando de esta forma miren pues sí de hecho así es como encontramos a tía maría han seguido ellas trabajando haciendo muchas cosas y en rescatando en rescatando comidas que son muy oaxaqueñas que a veces ya en ocasiones ya no la estamos viendo pero miren poco a poco va quedando lo que es el nicuatole le digo tía maría buena sígala échale échale aquí seguimos con tía maría ahora va que para la olla tía maría van la lumbre ya y ahí poco a poco va quedando lo que es el nicuatole miren poco a poquito es poco a poco no tía maría no es que digamos sabes que ya ahora le comete un nicuatole y listo muy bien y qué tal va a saber digo yo que sabe rico sí al igual se va a llenar la olla así como chilatole así se va a llenar vas a ver está bien tía maría y su hermana cómo sigue está enfermita bastante enfermita sí sí y el comalo ahorita está descansando aquí es el lugar donde está tía maría miren pues de hecho ahorita todo fresquecito miren mande aunque vea esa es la masa sí órale y luego a darle vuelta a colarlo sí ah qué bueno ya de hecho allí en las calles veo muy poca gente que se dedica a vender el el nicuatole tía maría sí verdad se van más con otro tipo de postres ajá con otro tipo porque hay quien los prepara mejor no pues y nosotros no salimos con el nicuatole pero es que el nicuatole es muy sabroso delicioso sí y además como lo repito no deja de ser el gran postre prehispánico oaxaqueño tía maría le puedo dar vuelta yo ajá ah bueno órale pues usted me dice hasta qué horas si tengo que estar aquí una hora pues no hay problema ahí voy ahora me toca a mí miren yo ya le entré aquí también porque también nos debe tocar un poquito de lo que está haciendo tía maría ¿voy bien? sí órale bien 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 y de hecho esperen más videos de tía maría porque sabe hacer muchas comidas muchas cosas y pues esperándola que esté llena de ánimo siempre ella primero dios primero dios primero dios ¿verdad? salgan los ánimos sí ya usted me dice qué es lo que sigue tía maría sí aquí va el sabor órale lo que es el azúcar sí el azúcar y la canela de hecho la canela como siempre da un toque especial sí que se entiende para postre o hasta para preparar una buena leche tía maría ay sí mira guarito eso voy a usar un atole de panela con leche muy bien en un próximo video ajá sí y hoy le tocó al nicuatole hoy le tocó al nicuatole ahí va el azúcar que no puede faltar azúcar no puede faltar de hecho todo en su punto sí todo le digo tía maría en qué tiempo ya está listo en una hora ya casi entonces sí porque ya está en la lumbre sí sí muy bien mande es el coco rallado ahora le va a poner lo que es el coco rallado sí pues cuántas cosas lleva el nicuatole no pues sepa que salga rico sí miren es el coco rallado y también se lo va a poner tía maría aquí a la olla para que poco a poco vaya quedando lo que es el nicuatole y vaya sí tía maría se lo va a poner todo sí así así todo ya se le puso lo que es el azúcar la canela canelita sí ahora le tocó al coco ahora le tocó al coco así y le sigue uno dando vueltas sí muy bien así así no más quise un salpicadero mejor soltero carrizo así es como seguimos aquí con tía maría el proceso del nicuatole y es una buena oportunidad también para pues nuestra gente que anda muy lejos ahí las mujeresitas en ocasiones piden recetas tienen la duda de cómo es que se hace alguna comida en esta ocasión es el nicuatole y por medio de tía maría les vamos a ir enseñando el proceso de muchas comidas claro cuando ella también tenga su tiempecito ya que ella es una mujer de campo es una mujer muy inquieta ahí afuera están sus animalitos también espera de que pues ya les dé de comer ahorita yo vi ahí a la vaca al becerro que sí tenía sus celotitos y la milpa comiendo pero pues sí también ella tiene sus obligaciones de campo y le damos las gracias hoy por la invitación que ella me hizo y me dijo mira ven porque hoy voy a preparar un nicuatole pues yo viajé aquí para aquí a su pueblo y aquí es donde estamos compartiendo lo que ella hace una vez más sí por aquí estamos tía maría y tía maría mire muy muy guapa ella muy arregladita peinadita ella y se luce ya aquí haciendo el nicuatole le digo tía maría y si usted deja de darle vueltas algo hay algún riesgo de que se queme si se quema porque te espeso así si se quema o sea si usted tantito se descuida lo que usted está haciendo de hecho perder de que se queme así no y por eso esto quiere mucha atención hay que estar al pendiente mucha atención, sí hasta eso pues hay que estar al pendiente como de hecho cuando se preparan muchas comidas estar allí digamos fijándose bien de que no se vaya a quemar o vaya a salir algo mal ay sí esto tiene que salir bien hecho sí verdad me comprometería yo a hacer las cosas entonces así es tía maría ah es la pinturita que le pone al nicuatole sí la pintura es que esto es poco a poco tía maría poco a poquito poco a poquito no es de carrera luego eso se ve muy llamativo ¿no? el colorcito allí que toma el nicuatole sí órale ya parece que va espesando un poquito también sí ya va sí ahora ya se lo vas a poner no no ahorita no más al ratito al ratito está bien miren les voy a decir mande necesitamos una hora que se enfríe ¿ah sí? ajá para ponérselo mientras esto también se va a enfriar ajá es que todo está bien caliente ajá sí ahí ya quedó ¿verdad? sí nosotros vivimos a ver si le falta sí oiga ¿qué sabe? o es dulce o qué sabe salado y dulce ah saladito y dulce proba y veras aquí está mi mano ahora lo voy a probar yo salado y dulce parece sangrita órale sí ya lo estoy probando así es sabe entre salado y dulce sí entonces este colorcito debe quedar dulce sí dulce 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 ¿preparado? sí mande es que ya espesó y va a hervir mira ahora sí ya va quedando como digamos como la gelatina que mencioné al principio sí así va quedando oiga pero esto es muy digamos muy cuidadoso hay que tener paciencia sí porque aquí ya llevamos varias horas sí ya llevamos varias horas y de aquí a ya de que esté listo hay que comenzar a ofrecer allá a las calles pues sí ajá a la gente sí eso mero se dice ofrecer así quedó mi mano de la pintura de la pintura le digo tía María y qué es lo que sigue va a hervir ya está hirviendo ya está hirviendo ahorita tiene usted que ver sí para vaciarlo a los moldes muy bien ya lo que es la canela todo lo demás el coco azúcar ya quedaron totalmente disueltos aquí tía María sí ya todo ya está está bien preparado hay que quitarle un poco de leña tía María sí así sí si no se pasa si no se pasa bien de hecho aquí bueno ahora ya me asomé en la ventana de tía María miren pues ella está allí yo le muevo tantito la cámara como ven esta hermosa flor de calabaza ahí está miren está bonita le digo tía María ya la vas a bajar sí ya la voy a bajar y debe ser encima siempre de otro traste sí debe de ser encima porque si usted lo hubiera puesto encima del agua que había que sucede con la olla se desfunda la olla así se digamos explota la olla sí por lo que está muy caliente por lo que está muy caliente está en la lumbre fuerte hasta eso se busca algo hay que pararse un apoyo no sí está bien tía María ahí ya va quedando ahora vaciarlo un poquito órale ya están aquí en las canzuelas le digo tía María y ahora qué hay que hacer hay que esperarse otro tía empecito sí ¿sí? otro tiempo una hora ¿una hora? sí ah bueno vamos a almorzar primero ¿sí? sí ¿de veras tía María? sí estoy haciendo la salsa es lo que estoy checando que ahora estás ahí con la salsa sí entonces mire la salsa tiene que ser buena para las para las calientitas para las calientitas sí qué bien tía María le digo así es que la pintura esta pinturita que tenemos acá ajá en una hora se le va a poner aquí a todas estas casualitas al licuatole que ya casi va quedando sí órale una hora hay que esperarse que se enfreme ¿sí? sí ¿y ahora qué vas a hacer tía María? atole ah el atole el atole pues almorzar así es que ya va llegando la hora del almuerzo órale con el atole con el atole ese es más rapidito y ya por aquí la olla quedó en descanso mire después de entrar en acción ya quedó la olla así y ahora sigue esta sí muy bien le digo tía María atole de cuál me dijo que es atole de panela ah no es del blanquito normal no ah y aquí está la panela mire sí órale atole de panela sí mande ahí ya se la va a poner ajá ah muy bien sí órale ahí se deshace todo se deshace digo tía María sí ahora sí ya le toca que le ponga la pintura sí muy bien ya toca ya verdad ya se enfrió un poquito sí está durito durito el licuatole sí órale 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 y ahora va quedando aquí listo con la pintura todo sí 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 de hecho así es como va tomando el color sí mire de hecho un colorcito muy hasta baja sí no muy llamativo sí aquí se partió tantito verdad sí y ahora la que sigue ya quedó listo tía María ya ya está listo muy bien ya está estoy viendo sí sí tía María ya la vas a bajar la olla ahora ya la voy a bajar muy bien con cuidado quedó el atole de panela y las memelas y las memelas y como postre pues va a ser el postre prehispánico el nicuatole el nicuatole muy bien órale la primera flor favorito gracias tía María muchas gracias y es que pues ya quedó y se ve muy delicioso el atole de panela el atole de panela y el nicuatole y el nicuatole como que tomó el mismo color del chileatole sí por la panela es la que le da color a todo ya quedó listo ya quedó listo ¿verdad tía María? ya quedó muy listo pues ahora sí para servir sí ya está así como durito durito sí qué bueno así está órale ese colorcito el colorcito tiene un sabor muy muy delicioso también sí muy delicioso ahí está mira ahí está ahí está listo echa otro pedazo no bueno ahí está el primer pedacito el primer pedazo ahora viene el segundo ahora ya quedó listo este postre prehispánico oaxaqueño el nicuatole eso ahí está ahí quedó listo el nicuatole saludos a todos estamos finalizando un video más gracias miren ¿a poco nos antoja?